Ahora sí, buenos días. Quién sabe qué pasó ahí, me votó durante un instante. Muchas gracias por la rapidez con la que contestaron a este llamado para que diéramos la clase en línea. Vamos a comenzar a trabajar. Tienen ustedes, les envié, tanto en formato PDF como en formato EPUB, el manual de SOX al cual le he agregado los diagramas de sintaxis para hacer más fácil la lectura. Justo para nuestro primer parcial, como proyecto, como caso de estudio, hemos estado trabajando cómo podemos emplear SOX para generar audio sintético con un efecto que se llama Synth. Vamos a partir de este para entender cómo leer los diagramas de sintaxis y cómo emplear los diferentes efectos de diferentes formas. Voy a compartir mi pantalla. Voy a detener mi video para que fluya mejor. Por favor, por favor, confirmenme si están viendo el PDF. Sí, voy a estar. Muy bien, me voy a ir a la página. Por si quieren seguirlo al mismo ritmo que yo, aunque como van a ver en un momentito, le hice un pequeño cambio, nada más en el orden de las cosas. Estoy en la página 179 del documento. Que es donde comienza a documentarse precisamente este efecto que se llama Synth. Si nosotros queremos poner en contexto dónde tendría que ir este efecto, me voy a adelantar un poquito. Me voy a ir por ahí de la página 3. En la página. De hecho, es a partir de la página 4. En la página 4 tenemos el diagrama de sintaxis del comando SOX. En la página 5 tenemos el diagrama de sintaxis del comando PLAY. Y en la página 6 tenemos el diagrama de sintaxis de este REC. Me voy a ir a la página donde se encuentra el comando PLAY. Tal y como viene documentado en el manual, lo que nosotros tenemos es el texto que estoy marcando de color azul. Sabemos que lo que se encuentra colocado entre corchetes es algo opcional. Y sabemos que cuando nos ponen tres puntos suspensivos, significa que lo que está antes de los tres puntos suspensivos se puede repetir. Entonces, para este caso en particular, lo que se podría repetir sería esto que tenemos aquí, dado este punto. Y para estos puntos de acá sería esto que tenemos. Para hacerlo más claro, es que dibujamos el diagrama. ¿Cómo interpretamos el diagrama, Guanavis? Lo primero es la definición. Aquí decimos, estamos definiendo el comando PLAY como, o PLAY se define como, si lo prefieren leer en ese orden. Esto que tenemos en color azul son cosas que normalmente tenemos que teclear directamente. O sea, esta es la palabra PLAY. Y después aquí lo que aparece en cajas grises está compuesto por otras cosas. O sea, hay que buscar otro diagrama como este que nos explica lo que hay. Y siguiendo el camino de las flechas, vemos cuántas veces lo podemos poner. Entonces aquí el comando PLAY se define como la palabra PLAY. Y después aquí podemos pasar o no pasar. Es decir, podemos pasar cero o más veces por estas opciones globales que tenemos aquí. Cuando hemos terminado con las opciones globales, continuamos por esta flecha. Y ahora entramos en esta sección donde tenemos las opciones de formato por las que podemos entrar cero o más veces también. Cuando pasamos las opciones de formato, forzosamente tiene que venir el nombre de un archivo de entrada. Vean que aquí no hay otra forma de pasar por la flecha más que por el archivo de entrada. Y aquí después del archivo de entrada nos podemos regresar y esto se puede repetir una o más veces. Es decir, que nosotros podemos poner el comando PLAY, decidir si ponemos o no ponemos opciones globales. Y aquí a fuerzas hay que poner cuando menos un archivo de entrada, que puede o no tener opciones de formato, pero puede haber más de un archivo de entrada. Esto nos permite armar una cadena de archivos de entrada. Cuando por fin salimos de los archivos de entrada y continuamos por este camino, vemos que tenemos también de manera optativa, cero o más veces, otra vez una serie de opciones de formato que tenemos aquí. Cuando pasamos por esas opciones de formato, podemos tener cero o más efectos. Vean aquí otra vez el ciclo de cero o más efectos. Y después de estos efectos podemos tener cero o más opciones de efecto. Esta es la sintaxis completa del comando PLAY. Uno de estos efectos que puede o no estar aquí es el efecto SINTH que acabamos de ver. Si recuerdo bien, estaba en la página 187. Corríjanme si estoy en el número de página equivocado. Si estoy en el número de página equivocado, era anterior. Era la 179, perdón. Estábamos en la página 179. Entonces, justo en el cuadrito del anterior donde decía efecto, es donde puede ir este efecto que llamamos SINTH. ¿Cómo funciona este efecto? Bueno, forzosamente tiene que tener la palabra SINTH. Después, puede no haber o puede haber una vez la opción menos J con algo que se llama una clave, que está definido más adelante. Después, puede haber o no haber, pero una sola vez, la opción menos N, que es para indicar que no vamos a tener archivo de entrada. Después, puede haber o no haber una duración. Continuamos por acá. Como pueden ustedes ver, aquí hay un ciclo. Lo cual significa que puede haber cero o más veces. Y aquí lo tenemos que leer al revés, siguiendo el sentido de las flechas, Guarabies. Empezamos por este lado. Puede haber o no haber un tipo. Puede haber o no haber algo que se llama combinar. Y puede haber o no haber algo que se llama modulación. Así es como tenemos que leer este diagrama. Si ustedes cuadran esto con lo que nosotros hemos utilizado para los efectos de nuestra composición musical, se van a dar cuenta de que fundamentalmente era esto lo que estábamos poniendo. Le poníamos PLAY, menos N, SINTH. Y después, en SINTH, básicamente lo que le decíamos era cuál era la duración que queríamos que tuviera la nota. Que podía ser 1 si era una redonda, 0.5 si era una blanca, 0.25 si era una negra y así consecutivamente. Y después de eso, aquí en TIPO era donde nosotros le poníamos si queríamos que fuera un PLOCK. Es decir, que suene como una guitarra eléctrica punteada o un SINO con SIN. Es decir, aquí le poníamos el TIPO y después le decíamos la nota con la que queríamos que estuviera. Que eso se encontraba en la sección de modulación. Lo que vamos a tratar de hacer hoy es ver con mucho más detalle cómo es que funciona todo esto. Vamos a leer qué nos da la explicación acerca de lo que hace este efecto SINTH. Estoy en este párrafo. Dice, este efecto se puede utilizar para generar tonos de audio. Y fíjense lo que nos dice aquí. De frecuencia fija, que es lo que nosotros hacemos. Frecuencia fija, hecho hasta ahorita. O bien, de barrido. Es decir, lo que en música llamamos un glicendo con varias formas de onda. Esto ya lo sabemos, ¿no? El PLOCK, el SINE, el SQUARE, el TRIANGLE. Son formas de onda. O bien, algo que no hemos hecho todavía, para generar ruido de banda ancha de varios colores. Así se le llama esto, porque podemos hablar de ruido blanco, de ruido gris o de ruido rojo. Este es un concepto que vamos a estudiar un poquito más. Entonces, podemos utilizar esto para generar notas puras, pero también podemos utilizar esto para generar glicendos, barridos, o bien para generar ruido de varios colores. Siguiente punto importante. Podemos conectar en cascada múltiples efectos de sintetizar o de sintetizador para producir formas de onda más complejas. Es decir, que podemos crear un sintetizador con más de uno de estos efectos puestos en cascada. Lo cual nos permite, en la práctica, hacer lo mismo que hace un teclado sintetizador o un sintetizador MIDI, imitando o copiando diversas formas de onda que se asemejan a diversos instrumentos musicales. En cada etapa es posible elegir si la forma de onda generada se mezclará o se modulará en la salida de la etapa anterior. Es decir, que tenemos dos opciones. Eso es lo que controla el que decimos combinar aquí. ¿Queremos hacer una nueva y que se mezcle con la anterior o bien queremos que esta nueva module la anterior formando una onda más compleja? El audio de cada canal en un archivo de audio multicanal se puede sintetizar de forma independiente. Es decir, que si es un archivo estéreo o cuadrafónico, nosotros podemos producir un sonido separado para cada uno de esos canales. Noten, por favor, lo complejo de lo que se puede hacer con este efecto a comparación de la versión tan simple que hemos utilizado nosotros hasta ahora. ¿Tenemos alguna duda hasta este punto, Guanavis? Déjenme checar porque creo que alguien ha escrito en el chat. Ok, comenta Mariano que están Diego, él y Alex conectados. ¿Es correcto? Sí, profesor. Bien, entonces déjenme ver. Yo veo aquí... Pues creo que están la mayoría de ustedes, ¿no? Vale. Continuamos entonces, muchachos. Aunque este efecto se utiliza para generar audio, aún así se debe proporcionar un archivo de entrada. Es decir, Guanavis, nosotros hemos utilizado esto hasta ahorita siempre con la opción menos N, que quiere decir no hay archivo de entrada. Sin embargo, por compatibilidad con el resto de SOX y de Play, esto puede tener un archivo de entrada. Cuando nosotros tenemos un archivo de entrada, ¿para qué está sirviendo ese archivo? No es que estemos aprovechando el audio que está en el archivo, estamos aprovechando la cabecera, el encabezado que está ahí. Por eso nos dice, aún se debe proporcionar un archivo de entrada cuyas características se utilizarán para establecer la duración, el número de canales y la frecuencia de muestreo. Es decir, que si tú ocupas un SOX prueba.WAF y después le aplicas un efecto Synth, el audio que está en prueba.WAF no se va a utilizar, pero sí se va a utilizar los datos acerca de su duración, acerca del número de canales que tiene, de su frecuencia de muestreo, etcétera, etcétera. Para eso es para lo que sirve. Sin embargo, dado que normalmente no necesitamos este archivo, a menudo se proporciona en su lugar el archivo nulo, que es el nombre menos n. Y entonces, si esto sucede, tenemos que especificar nosotros la longitud, la duración, es decir, lo que tenemos por acá. O de otra manera, pues no sabría cómo hacerlo. Y entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se puede hacer esto. Miren, el primero de ellos nos dice, si nosotros tenemos un archivo salida.WAF. A ver, no, perdón, aquí se los estoy dando mal. Aquí el menos n nos está indicando que no tenemos ningún archivo de entrada. Este es el nombre de nuestro archivo de salida. Y a este archivo de salida le estamos aplicando como efecto sintetizado, con una duración de 3 segundos, con la función seno. Y atención, este no lo hemos empleado nosotros hasta ahorita. Este es un efecto de glicendo o de barrido. Vamos a probarlo, Guanavis. Abramos una ventana y pongámosle SOX menos n salida punto WAF. Ya sabemos que en el momento en que le decimos salida punto WAF, el punto WAF le va a indicar que lo haga a 48 kilohertz en estéreo, a 44.100 muestras por segundo. Los valores los va a tomar por default, ¿no? Y lo siguiente que nos piden es que utilicemos el efecto Synth, que le digamos que va a durar 3 segundos y inmediatamente después que le digamos que la onda que va a utilizar para generar es de forma de seno y que va a ir de 300 a 3000 hertz. Aquí, Guanavis, de los 3 segundos de duración, al iniciar va a estar en 300 hertz. En el segundo 0 va a estar a 300 hertz. En el segundo 3 va a estar a 3000 hertz. Y de manera pareja, linealmente, va a aumentar la frecuencia de 300 a 3000. Vamos a escuchar una especie de silbido, de chiflido. Vamos a verlo. Muy bien, lo hicimos y como pueden ustedes ver, no marcó ningún error. Probemos ahorita el comando play salida punto WAF. No sé si ustedes lo alcanzaron a escuchar. ¿Alcanzaron a escuchar el mío, Guanavis? Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, lo voy a repetir nuevamente. La señal es una señal senoidal, por eso se escucha aflautado el sonido. La flauta tiende a tener mucho esta señal suave, senoidal. Y lo que estamos escuchando es ese barrido. Fíjense qué pasa si nosotros repetimos el comando, pero cambiamos el sign, por ejemplo, por un plug. ¿Qué me está marcando aquí? Bueno, a lo mejor tengo que borrar el otro, ¿verdad? Según yo no, pero... Ah, probablemente no pueda hacer el barrido en un plug. Voy a cambiarlo entonces por un square, por ejemplo. Ahora sí, con el square sí me dejó. Vamos a hacer el play con el square. Y podemos escuchar que aquí es mucho más fuerte el sonido, mucho más cuadrado, debido a que estamos utilizando una onda cuadrada. No estoy seguro de si con triangle nos va a permitir. Creo que sí. Sí, si nos lo permite. Escuchámoslo como triángulo. Más aflautado todavía, ¿no? Sí, sí notaron la diferencia entre unos y otros, ¿verdad? Sí, pues, ahora. Muy bien. El otro día descubrimos un detalle interesante, muchachos. Sabemos que hay un efecto que se llama diente de sierra, el Tudso. Sin embargo, creo que fue en la máquina de Adenis donde lo estábamos checando. Cuando estamos en Mac, no se le escribe el Tud, se llama So a secas. Pruébenlo porque algunos de ustedes puede que les marque error en el nombre del efecto Tudso y le tengan que poner So nada más. Miren, a mí en este caso me está marcando... Ya vieron, en mi caso ahorita, por ejemplo, esta versión no te permite el diente de sierra y hay que ponerle sierra nada más. Chequen, por favor, en el de ustedes cómo está el efecto. Y claramente tenemos un sonido más atrompetado, mucho más brusco, mucho más violento que el que teníamos con los otros, ¿no? Miren. Hasta aquí, ¿alguna duda, Wannabies? ¿Preguntas, comentarios? Por cierto, ¿alguna alma caritativa pasó a ver si quedó algo de mi moto todavía en el estacionamiento? Ok, veo que escribieron en el chat. Todo bien, profe. A lo mejor están utilizando el audio y no pueden usar la imagen o a lo mejor se están quedando dormidos en mi clase, lo cual sería terrible, pero posible. Muy bien, muchachos. Vamos a ver qué pasa ahora si sobre este comando básico, con lo que nosotros hemos jugado hasta ahorita ha sido con este efecto, ¿no? Hemos cambiado por varios de los posibles. Vimos que Pluck no lo puede hacer. Y miren lo que va a hacer ahora. Es básicamente el mismo comando, pero ahora está cambiando el Sample Rate, una de las opciones principales. Noten, por favor, que la parte del efecto de la sintaxis es esta. En este caso no está tocando nada. Lo único que está tocando es las opciones generales, lo que está al principio. En este caso el Sample Rate lo está bajando a 8000. Vamos a probarlo. Voy a remover primero el prueba.wav que hice. Perdón, el salida.wav, quiero decir. Limpio la pantalla y voy a pegar aquí el comando tal y como lo tenemos. La única diferencia es que este está generando con un Sample Rate de 8000. Le damos a Enter y ya lo produjo. Vamos a reproducirlo. En realidad no se nota mucho la diferencia. Debido a que es un sonido bastante puro, no está cortándole por ahí frecuencias extras. Pero como podemos ver, si nosotros ahorita aplicamos el comando SocksInformation, SocksI, a salida.wav, nos va a decir que se encuentra a 8000 muestras por segundo. Nada más como ejemplo voy a borrar salida.wav y voy a volver a generar el comando, pero no con el de 8000, sino como lo hicimos al principio. Y voy a aplicarle otra vez un SocksI a salida.wav y como pueden ustedes ver, este está a 48000, el valor que tiene por defecto. Sobra decir que podríamos cambiar el bitrate, podríamos cambiar el número de canales, cualquier cosa que queramos, se lo podemos cambiar directamente, simplemente reemplazando o cambiando la sección que tenemos después de Socks y antes del nombre de los archivos, porque estas son las opciones generales. Muy bien, la siguiente cosa que nos dice es que podemos sintetizar múltiples canales. Hasta ahorita estamos trabajando con un solo canal, vean como aquí el channel fue solamente uno. Pues bien, podemos sintetizar múltiples canales especificando el conjunto de parámetros que se muestran entre llaves, varias veces entre llaves, en la parte sintáctica, que sabemos que es el uno o más que se repite, ¿no? Miren lo que estamos haciendo aquí. Aquí vamos a tomar este mismo tono de barrido que hicimos hace un momento, el del seno, de 300 a 3300, y lo vamos a poner en el carril o en el canal izquierdo. Y en el derecho vamos a utilizar uno de los efectos especiales que no hemos empleado hasta ahorita, que se llama brown noise o ruido marrón o ruido café, como lo quieran ustedes llamar. Entonces aquí tenemos dos canales. En el canal izquierdo vamos a tener el barrido, el glicendo del seno, y en el derecho vamos a tener ruido café. Copiamos la línea y probemos el efecto. Voy a remover salida.wav, voy a limpiar la pantalla y voy a pegar nuestro nuevo efecto. Muy bien. Voy a pedirle a Soxy que me diga cómo es salida.wav. Noten por favor que a la hora de haber hecho la indicación de que tengo dos efectos, el sign y el brown noise, ha generado dos canales de manera automática. Vamos a reproducirlo y ver cómo, o notar cómo se escucha, ¿no? En mi oído izquierdo, espero tener los audífonos puestos correctamente, estoy escuchando el ruido café y en el derecho estoy escuchando el glicendo. Por favor, tómense un instante para escuchar cada uno de ustedes esto. ¿Funcionó? ¿Lo pueden apreciar? ¿Lo pueden apreciar? Sobra decir que estos ruidos, el brown noise, el red noise y el white noise, se utilizan mucho para darle realismo en ciertos momentos a los sonidos que estemos haciendo, ¿no? Muy bien. Ahora, muchachos, lo que vamos a hacer es conectar los efectos, pero los vamos a conectar en cascada. Es decir, vamos a poner un efecto y terminando ese efecto vamos a poner otro efecto. Aquí lo que estamos haciendo básicamente, si ustedes observan el comando, el play menos nsynth es igual, la duración la hemos cambiado a tan solo medio segundo. Y aquí estamos aplicando una función seno de 200 a 500, es decir, en este medio segundo va a subir estos 300 heads. A la salida de este efecto, le estamos conectando otra vez un efecto synth. En este caso, su duración también es de 0.5 y es el seno, pero aquí le estamos haciendo un cambio con el fmod. ¿Qué estamos haciendo con esto que dice synth y luego synth? Pues estamos aprovechando la posibilidad de repetir que tenemos para poner en cascada. Esto lo tenemos en el diagrama, voy otra vez a la página 6, cuando nosotros, bueno, en realidad la página 5, porque lo estamos haciendo con el play, cuando nosotros aquí pasamos por efecto una vez y otra vez aquí, en este que estamos viendo acá es donde estamos realizando ese efecto. Los estamos poniendo uno detrás del otro, en cascada. Ay, dale, yo estoy por irme muy adelante aquí. Vamos entonces a probarlo, ¿no? Aquí vean que estamos utilizando directamente el comando play en lugar del comando socks, lo voy a hacer textualmente. De todas maneras voy a remover salida.wav y voy a limpiar mi pantalla para poderlo ver más limpiamente. Le damos a pegar, pegamos la cadena de texto y vamos a ver cómo se escucha. Se percibe, ¿verdad? Como tenemos un efecto mucho más complejo. Podemos modificar nuestro comando muy fácilmente. Si cambiamos play y le ponemos socks, mantenemos el menos n para indicar que no tiene entrada y ahora le indicamos que queremos hacer esto en un archivo que se llame salida.wav y entonces hemos dejado grabado adentro del archivo lo que hasta ahora estábamos reproduciendo directamente. Con el comando play solamente hay que usar el menos n para decirle que no tenemos entrada y luego le ponemos la cascada de efectos. En el caso del comando socks, pues hay que decirle cómo se llama el archivo, dónde lo va a grabar y la cadena de efectos. El resultado es que después con play podemos reproducirlo. Entonces, lo que acabamos de producir aquí, muchachos, es una cascada de dos efectos. Podemos colocar tantos de ellos como nosotros queramos. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Les ha funcionado este ejemplo? Sí, profesor. Perfecto. Vamos ahora a ver cómo podemos expresar las frecuencias. Hasta ahorita las frecuencias se las hemos dado siempre directamente en ciclos por segundo. 700 Hz, 100 Hz, ¿no? 200 Hz, 500 Hz. Esta es una manera práctica de dar las frecuencias, pero a veces nos interesa otra. En algunas ocasiones nosotros podemos utilizar la notación científica. Me regreso tantito al diagrama para que vean... Bueno, más bien no me regreso. Avanzo al diagrama para que vean ustedes dónde se encuentra esta parte de la notación científica. Aquí está, en la sección donde programamos la modulación, nosotros podemos ver que podemos pasar una o más... Perdón, cero o más veces, más bien cero o una vez, por este signo de porciento antes de poner la frecuencia. Si yo coloco este signo de porciento, lo que estoy indicando es que la frecuencia que estoy expresando aquí va a quedar en notación científica. Voy para arriba y vamos a checar en qué consiste esto. En este caso, anteponemos el carácter porciento y lo que estamos indicando es el número de semitonos relativos a la nota La o como lo quieran llamar A central, la de 440 Hz, la que se utiliza para afinar la orquesta. Así que aquí nosotros le ponemos play, menos n, no hay archivo de entrada. Vamos a aplicar un efecto synth que va a durar 4 segundos. El tipo de señal que utilizamos es un plug y aquí lo que le estamos diciendo es que queremos que esté 29 semitonos, 29 notas blancas o negras, cualquiera de las dos, no nada más blancas, por debajo de La de 440. Vamos a probarlo. Voy a remover igual salida .wav, no lo necesito porque voy a utilizar el comando play, pero de todas maneras por disciplina. Pego este. Y ahí lo tengo. La duración es bastante extensa, lo voy a hacer un poquito más corto para ejemplificarlo más fácil. Y miren qué pasa si ahora en lugar de 29 semitonos para abajo, me voy 27 semitonos para abajo. O 25. O 24. O 22. O 20. O 19. Bueno, aquí me equivoqué que tenía que haber sido 18. Notan ustedes cómo estoy tomando una escala completa, ¿verdad? Entonces, la ventaja que tengo con este procedimiento, con esta forma de escribir las notas, es que me puedo basar en distancias a partir de una nota preestablecida que es en la central. Esto es bastante práctico. ¿Les funcionó, Guanavis? ¿Alguien tuvo problemas? No, todavía no es algo difícil. Perfecto. Y la que vamos a utilizar ahora es la que usamos para nuestro parcial, donde las notas vienen expresadas directamente en la clásica notación científica. Perdón, en la clásica notación MIDI, donde ponemos la letra que representa la nota en el sistema norteamericano, en el sistema anglosajón. Y después, la octava a la que pertenece. Esta es una manera muy común de representar las notas musicales. De hecho, Guanavis, en un momentito lo vamos a ver. Bueno, pero más bien, vimos la clase anterior que cuando utilizábamos Lillipond o su interfaz gráfica, que ¿se acuerdan cómo se llamaba la interfaz gráfica de Lillipond? ¿El apellido del compositor italiano? Frescobaldi. Correcto, Frescobaldi. Ahí lo que utilizábamos era una letra en minúsculas y o bien una apóstrofe que indicaba que estábamos una octava por encima, o bien una coma que indicábamos que estaba una octava por debajo. Otro método habitual de representarlo, ya hemos visto dos, este que estamos viendo, que es el musical estándar, nota y octava, usando letras en mayúscula y números de octava. Después tenemos el sistema que utiliza Lillipond, que es nota en minúscula y las octavas vienen marcadas o por apóstrofes o por comas. Apóstrofes aumenta, comas disminuye. Y hay otro más en el que a cada nota se le ha asignado un número único dentro de un teclado de ocho octavas, que es el que utiliza el sistema MIDI. En realidad, la mayoría de las herramientas nos dan flexibilidad para utilizar una u otra. Aquí ya hemos utilizado la científica o relativa, ahora vamos a emplear esta. Noten que aquí estamos utilizando dentro del bash, que es el burnShell, cuando vean ustedes que dice esto de burnShell, es lo que nosotros hemos llamado bash. Vean que estamos utilizando una estructura for para cargar en la variable n cada uno de los elementos que se encuentran en esta lista. Entonces, cada vez que damos una vuelta a esto, a n, se le carga el valor. La primera vuelta será e2, la segunda vuelta será a2, la siguiente será d3 y así consecutivamente. ¿Qué estamos haciendo con cada una de ellas? Cuando nosotros usamos la variable para ponerle valores, escribimos un nombre de variable tal cual. Cuando nosotros queremos leer lo que contiene una variable, le ponemos el signo de pesos adelante. O sea, pesos es un operador que en bash, en el burnShell, sirve para leer el contenido de una variable. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es que a n le estamos cargando consecutivamente estas seis notas. Y después, estamos utilizando el comando play con la opción menos n para que no tenga archivo de entrada. Sintetizando una nota que dura 4 segundos con la forma de onda ploc. Y aquí, la duración de la nota, perdón, la frecuencia de la nota, aquí no es un glisendo, porque no hay un signo menos, es la nota tal cual. Está leyéndose del contenido de la variable n y todo ello se está repitiendo dos veces. Esto ya lo habíamos probado, pero vamos a hacerlo nuevamente. Limpiamos la consola, pegamos el código. Recuerden que esto, cuando lo leamos después y damos la flecha para arriba, nos va a aparecer en una sola línea. Damos Enter. Dos veces, porque estaba marcada la repetición. Dos veces, porque estaba marcada la repetición. Dos veces, porque estaba marcada la repetición. Notan como en el plug, al final hay una ligera modificación de la onda, como la frecuencia se vuelve un poquito más bajita. Está interesante ese efecto. Muy bien. Aquí hay algunos detalles que van a ser nuestro próximo tema, que es lo que tiene que ver con los decibeles. Pero lo que vamos a hacer ahorita es estudiar estos parámetros que hemos visto que forman parte del comando. Por ejemplo, cómo es el elemento sintáctico de la duración. De qué maneras podemos expresar la duración. Voy para abajo. Estoy a inicio de la página 181. Aquí está, Wannabis, cómo se puede describir la duración. La duración se define como, forzosamente, hay que poner un elemento length, que es la longitud, la duración. Después, de manera optativa, pero una sola vez, puede venir un elemento que dice off y me puedo salir. Después de off, de manera optativa, puede venir una sola vez un elemento que dice ph y me puedo salir. Después de ph, de manera optativa, puede venir un elemento que dice p1 y salirme, o de manera optativa un elemento que dice p2 y salirme, o de manera optativa un elemento que dice p3 y salirme. Y entonces, ¿qué significa cada una de estas cosas? Bueno, aquí nos la explican. Length es la que ya hemos utilizado. Es lo que va a durar el audio a sintetizar, que es una especificación de tiempo. Si nosotros aquí le ponemos un valor de cero, es equivalente a decirle que tiene que durar tanto como el archivo de entrada que le pusimos, suponiendo que no hayamos utilizado menos n. ¿Qué significan cada uno de los otros que nosotros tenemos aquí? PH, esa abreviatura de phase, es el cambio de fase que va a tener porcentualmente en cada ciclo de sonido. Es decir, que predeterminadamente vale cero. La fase no va a cambiar. Y si estamos utilizando alguno de los efectos de ruido, no se emplea. Atención a esta parte, porque aquí lo que estamos definiendo, Wannabis, es la forma o la duración de la forma que va a tener nuestra señal. Si nosotros le hemos puesto un P1, este que está aquí, es el porcentaje de cada ciclo que está encendido, si es que es un square, o bien ascendente, si es que es un triangle, un X o un trapezium. Estos efectos no los hemos explorado todavía nosotros. Y por predeterminado tenemos 50. Aquí me voy a permitir abrir mi herramienta de dibujo para explicarles un poquito esto, porque además voy a presentarles aquí, perdón, me equivoqué de herramienta. Voy a presentarles aquí un tema que es muy interesante por las aplicaciones que tiene y que se denomina modulación de ancho de pulso o Pulse with Modulation. Cuando nosotros tenemos una señal de la forma que sea, vamos a suponer que estamos capturando, déjenme poner aquí esto como línea para que me sea más fácil dibujar un eje coordenado. Imagínense que nosotros estamos captando aquí una onda que tiene esta forma, viene aquí, luego se amplifica y luego decae. Lo que nosotros estamos viendo aquí es la forma de la onda y obviamente lo que tenemos aquí es la frecuencia, que pudiera ser parejita o pudiera cambiar. Otro modo en el cual nosotros podemos ver esto es fijándonos en la forma que tienen los picos que forman esta onda. Por ejemplo, podríamos decir, ah, ok, mira, desde aquí hasta acá está creciendo de esta manera. Al llegar a este punto se comporta de manera plana y al llegar a este punto decae así. Esto que nosotros estamos poniendo en color verde se llama la envolvente de la onda. En general, Wannabis, nuestro oído detecta las envolventes de las ondas como el timbre del instrumento. Durante los años 70 desarrollaron lo que ahora llamamos sintetizadores, que eran instrumentos musicales midi electrónicos, donde fundamentalmente lo que hacían los estudiosos del tema en ese momento era que producían ondas y le iban cambiando, o sea, producían una onda pura y le iban sumando a esta onda sus armónicos. No sé, por ejemplo, agarraban este, que es el segundo armónico, ¿no? Que me quedó medio feo, pero bueno, y le sumaban ahora el tercer armónico, a lo mejor el tercer armónico iba así. Y el resultado es que cuando uno combinaba todo esto, lo que se producía, dependiendo de la receta de cocina, digamos, que se esté empleando, era una cosa como esta. Y empezaron a comparar cómo se escuchaba esto que tenemos aquí con los instrumentos a los cuales estábamos acostumbrados. Y entonces empezaron a decir, ah, pues esta receta de cocina que estamos viendo aquí con esta envolvente me produce un sonido equivalente a un violín. O si ahora le cambio esta amplitud y esta frecuencia y le doy más a este armónico que a este otro, pues esto se parece a un órgano de tubo o, por ejemplo, a una gaita, a un pipe, ¿no? Y esas combinaciones formaron lo que ahora nosotros vemos como el listado de instrumentos MIDI que aparecen en los instrumentos MIDI por default. Aparte, desde luego, podemos combinar cualquier otro que nosotros queramos. Entonces, esta envolvente que nosotros tenemos aquí es la que produce ese sonido. En términos generales, la manera más fácil de determinarlo es en términos, lo voy a dibujar en este de aquí, en términos porcentuales. Nosotros podemos agarrar y decir, ok, la onda llega desde aquí hasta acá. Este es el 100% de la onda. ¿Cuánto le vamos a dar a la zona de ataque? A esta zona se le suele llamar el ataque, que es donde empieza la nota. ¿Cuánto le vamos a dar a la zona de meseta? ¿Y cuánto le vamos a dar a la zona de decaimiento? Si ustedes almacenan estos datos con ciertos valores, están imitando el timbre de ciertos instrumentos. Por supuesto, los instrumentos analógicos, los violines, las flautas, los órganos, son muy complicados y en diferentes frecuencias pueden tener zonas de ataque de meseta y de decaimiento distintos. Pero en términos generales podemos imitar bastante bien su sonido y esto generalmente se puede dar en términos de porcentajes. No sé, a lo mejor, por ejemplo, aquí este está ocupando el 40%, este está ocupando el otro 40%, mientras que este dura un 20%, por ponerles un ejemplo. Esto que acabamos de decir se emplea también en otra técnica de mucha utilidad en ingeniería que se llama Pulse with Modulation. Modulación o modulación de ancho de pulso. Muchachos, siempre que escuchen ustedes hablar en la actualidad de un aparato inverter, están escuchando hablar exactamente de esto. Un inverter o inversor es un aparato que nos permite a nosotros controlar la modulación de ancho de pulso de una señal. En este caso, una señal eléctrica. Voy a tratar de explicar esto. Lo vamos a ver con más detenimiento cuando veamos la parte de los proyectos con Arduino y demás, pero es bueno que lo vayamos adelantando aquí. Imagínense ustedes una situación en la cual nosotros tenemos aquí el tiempo y tenemos aquí el voltaje que estamos enviando a través de una batería. Vamos a suponer que esta batería tiene una capacidad de 5 volts. Esto quiere decir que si yo en el tiempo cero arranco la batería y la dejo encendida hasta acá, aquí obviamente la apago y por lo tanto queda aquí, durante todo este tiempo que tengo aquí, ¿cuánto voltaje he tenido, muchachos? ¿Cuánto voltaje he tenido, muchachos? Pues 5 volts, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Están todos ahí? ¿Su cerebro está aquí conmigo? Sí, mi cerebro. O están divagando en el espacio. ¿Cómo le haríamos nosotros, muchachos, si ahora queremos con esta batería de 5 volts, tener la mitad de voltaje, 2.5 volts? Pues una manera sería colocarle una resistencia a la batería, bueno, de hecho en realidad tendrían que ser dos resistencias en cascada, y esa resistencia haría que el voltaje caiga. Voy a dibujar el circuito, aunque les voy a explicar esto después. Una batería generalmente la representamos con este símbolo, ¿no? Donde este es el campo positivo y este es el campo negativo. Entonces de aquí nosotros sacamos de la batería, positivo y negativo, aquí están sus dos bornes, y ahora agarramos un aparatito que se llama un multímetro, y entonces aquí tenemos nuestro multímetro, y aquí nos indica el multímetro que esta cosa tiene 5 volts, ¿no? Aquí tiene su display de segmentos y aquí nos pinta un 5. Claramente no lo he dibujado completo, pero aquí tengo conectado uno de los cables del multímetro acá y el otro de los cables del multímetro acá. Esto seguramente que lo han visto alguna vez, ¿no? Wannabis, háganme sentir que están despiertos y prestando mi atención. Sí, aquí estamos, Wissar, nomás. Ok. Aquí estamos, Wissar. Ya, 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 ya me dio los escuchos. ¡Ay, Wissar, Wissar! Bueno, supongamos, Wannabis, que nosotros queremos ahora que esta cosa no quede a 5 volts, sino quede a 2.5. Una manera de hacer esto es colocar dos resistencias eléctricas. Colocamos una resistencia, bueno, déjenme ponerlas, las voy a poner en color azul para que las podamos distinguir. Aquí colocamos una resistencia, la resistencia 1, y aquí le colocamos una segunda resistencia, la resistencia 2. Si el valor que tiene la resistencia 1 y el valor que tiene la resistencia 2 es la misma, entonces decimos que el voltaje se está cayendo en partes iguales. Es como si nosotros estuviéramos poniendo dos pasos de agua, dos llaves, y entonces lo que va a suceder es que si yo ahora mido la presión de agua, que es el voltaje, acá, esta cosa va a tener 2.5 volts. Pero por muchas razones que no vienen al caso ahorita, pero sobre todo por el gasto enorme de energía que representa, las resistencias disipan la energía en forma de calor, esto es una manera muy poco eficiente de hacerlo. Claro, consigo mi resultado, que es bajar a 2.5, pero esto es muy complicado. Una forma mucho más inteligente y mucho más elegante de hacer esto sería la siguiente. Colocamos en alguna parte de este circuito un interruptor. Vamos a suponer que lo estoy colocando, como es un circuito en serie, no importa dónde lo ponga, vamos a suponer que lo estoy poniendo aquí. Entonces yo aquí coloco un interruptor. El interruptor es una barrita que yo puedo separar, y cuando la bajo toco acá, y entonces al mover esto para acá, toca y deja pasar o no deja pasar. Si yo ahora, de manera muy rápida, no sé si alcanzan a escuchar el golpeteo, lo voy a hacer en el micrófono para que lo perciban. Si yo hago esto, mientras esta cosa está cerrada, estoy permitiendo que el voltaje pase. Y por lo tanto, vengo por aquí en cero, pero al llegar a este punto, el voltaje pasa, se enciende, y mientras lo tengo cerrado, el voltaje está hasta acá. En el momento en que yo abro el switch, el voltaje vuelve a caer. Lo mantengo cerrado durante un periodo de tiempo, y otra vez lo vuelvo a abrir, lo dejo durante un tiempo, y vuelve a caer. Suponiendo que yo fuera muy preciso, y consiguiera que el tiempo que permanece abierto, y el tiempo que permanece cerrado sea parejo, así como cuando hacemos un trémolo en una guitarra eléctrica, resulta, Guanabiz, que el área debajo de la curva que yo estoy creando aquí, es exactamente la mitad del área debajo de la curva que tengo en la parte roja. Por cierto, área debajo de la curva en matemáticas es un concepto que se llama integral. ¿De acuerdo? Se representa de esta manera. Entonces, la integral que yo tengo de la señal azul que estoy poniendo aquí, resulta exactamente equivalente a la integral de una señal de color café que durase todo ese mismo tiempo, pero que tuviera 2.5 volts. Entonces, integral de azul es equivalente a integral de café. Tienen el mismo área debajo de la curva. Y de esta manera, controlando el ancho de pulso, vean por favor que aquí el azul fue 0.5 veces el rojo. Y esto me bajó el voltaje a la mitad. Si yo hiciera ahora que azul fuera 0.25 veces el rojo, entonces 0.25 por 5 me estaría dando un voltaje de 1.25 por acá abajo. Y esto lo estoy haciendo suponiendo que siempre dure lo mismo. Pero utilizando esta misma técnica Wannabis es completamente posible que yo imite la forma de cualquier onda imagínense que ustedes quieren formar una onda eléctrica como la que llega a nuestros enchufes. La onda que nosotros tenemos es una onda que se llama de 127 volts de corriente directa. Eso quiere decir que básicamente lo que nosotros tenemos es una onda que la CFE nos da y que 60 veces por segundo está cambiando esto y que tiene 127 volts. Aquí estoy simplificando un poquito porque en realidad no sería así pero bueno. Nosotros podemos hacer que todo este bloque que está acá se consiga haciendo anchos de pulso grandes por ejemplo no sé a lo mejor si hacemos un ancho de pulso así perdón se fue chueco si nosotros por ejemplo hacemos un ancho de pulso no sé así vamos a suponer que estemos por acá arriba a lo mejor este ancho de pulso que yo estoy poniendo aquí en toda esta primera parte equivaldría a la parte alta que estamos viendo si al llegar aquí bajo un poquito equivaldría a esta zona que tengo aquí si al llegar acá bajo otro poquito equivaldría al que tengo acá aquí no pongo nada aquí vuelvo a poner este aquí necesito otra vez irme para acá arriba perdón yo aquí estoy estoy dibujando algo mal discúlpenme esto no está bien esto que estoy dibujando no está bien aquí estos están bien aquí tengo este ancho de pulso aquí la altura es la misma pero los tengo que separar más porque recuerden que lo que estoy controlando es el ancho del pulso o sea que parte del total es la que yo estoy este sumándole no y nuevamente que manía de colocarlo por debajo de la altura que debe de estar ahora sí y aquí nuevamente las tengo que poner mucho más juntas aquí nuevamente las tengo que separar más entonces la cantidad de pulso que tengo alto con respecto a la cantidad de pulso que tengo bajo o sea cuánto aquí estoy llenando respecto a cuánto estoy dejando en blanco cuánto estoy llenando respecto a cuánto dejo en blanco me suman básicamente lo mismo que la zona verde que tendríamos aquí si realmente somos un poquito más estrictos quedaría como una especie de onda más cuadradita digamos que se parecería a esto que estoy dibujando luego mediante un dispositivo analógico como un capacitor yo puedo corregir eso entonces siempre que utilizamos modulación de ancho de pulso dejamos constante el voltaje o en nuestro caso dejamos constante la potencia de audio pero controlamos qué tanto dura ese audio de tal manera que cuando sumamos lo que sí se está ocupando y lo que no se está ocupando nos dan un área bajo la curva menor esto es exactamente lo mismo que se hace para conseguir envolventes como estas que nosotros estamos viendo aquí los inverters utilizan esto para controlar el voltaje que le alimentan a los motores eléctricos el motor del refrigerador el motor del aire acondicionado de tal manera que cuando necesitan un bajo consumo separan más las barras haciendo que el voltaje sea más bajo haciendo que el motor gire más lento haciendo que gaste menos energía en cambio cuando necesita más potencia hacen que esto dure más a veces a esto se le llama el ciclo de uso entonces incrementas el ciclo de uso hasta llegar al voltaje total que puede tener el motor dado caso inclusive a veces puede hasta excederse ese voltaje si se requiere cuando en cambio detectas que el consumo que necesita es más bajo separas más los pulsos entre sí y con eso controlas el consumo y la velocidad y con ello el consumo del motor ¿entienden este concepto Guanavis? sí pero se ve ¿habían visto algo de modulación de ancho de pulso con anterioridad? no sé creo que no ok la verdad es que es un tema muy bonito lo vamos a tratar de ver con más detalle vamos a utilizar un arduino por cierto hace un momentito les dije que pones un interruptor eléctrico ¿no? bueno en realidad cuando tú haces esto en electrónica no pones un interruptor ni te pones tú con la mano a hacerlo como pueden ustedes imaginarse el dispositivo electrónico que se utiliza para realizar ese trabajo se denomina un transistor y el transistor que habitualmente tiene este tipo de diagrama aquí viene el emisor aquí viene el colector y aquí viene la base este es el diagrama habitual de un transistor aquí es donde tú inyectas la señal que equivale a que tu dedo le esté dando o no dando o sea que tú conectarías tu arduino a esta pata cuando el arduino manda una señal esta cosa se abre y entonces deja pasar el voltaje como aquí cuando el arduino cierra la señal esta cosa o sea corta la señal esta cosa se cierra como si fuera una válvula cae y se mantiene aquí entonces básicamente lo que tú tienes es un for es un ciclo que le dice cuánto permanece abierto y cuánto permanece cerrado y con eso controlas el ancho de los pulsos y con eso controlas la velocidad por supuesto a lo largo de un segundo de tiempo tú puedes hacer que al principio sea más y después sea menos y luego sea más imitando la forma de cualquier señal que tú quieras hacer esto se ha hecho también por ejemplo dada la enorme velocidad de las computadoras para lograr imitar sonidos como por ejemplo la voz humana se puede se puede conseguir por ejemplo articular la envolvente de las diferentes sílabas o para ser más preciso de los diferentes fonemas que podemos producir los seres humanos para articular sílabas entonces hay programas de habla que lo que almacenan es precisamente estas envolventes y a partir de estas envolventes generan señales que nuestro oído detecta como si fueran voz estamos de acuerdo hasta aquí guanavis muy bien entonces como controlamos nosotros esta bendita cosa pues a través de estos parámetros de la duración que nosotros tenemos aquí en cascada miren en el parámetro p1 si es que se lo ponemos que sería el que iría acá el p1 nos está controlando la parte encendida si es que es cuadrada como en la modulación de ancho de pulso o bien la parte ascendente si es que tenemos las funciones triángulo exponencial o trapecio en pocas palabras en nuestro dibujo estaría controlando si estamos utilizando square cuánto dura la parte azulita y si estamos utilizando cualquiera de las otras cuánto dura la parte en ascenso o inclusive la parte alta o sea todo lo que va con una pendiente ascendente eso es lo que nosotros estamos controlando con este primero por default es el 50% o sea estamos haciendo una modulación de ancho de pulso de punto 5 eso para el cuadrado el triángulo y el exponencial para el trapecio es tan solo el 10% claro tiene sentido porque en el trapecio queremos que la mayor parte se encuentre aquí ¿no? y este en el bueno eso es para el trapecio o para el así para el trapecio y para el sostenido el plot el determinado el determinado es 40 ¿no? luego tenemos P2 que nos dice dónde comienza la caída o sea este punto que tenemos aquí digamos que este punto sería nuestro P1 ¿cuánto dura? desde 0 hasta P1 después aquí le decimos dónde comienza P2 que por predeterminado es el 50% si se trata este del exponencial y bueno aquí nos están dando los datos y por último tenemos el P3 que sería este punto de acá ¿a dónde vamos a parar al final? así que nosotros podemos controlar estos parámetros para cambiar la forma de la onda y de esta manera podemos sintetizar prácticamente lo que queramos ¿hacemos alguna prueba Buenavis para ver cómo se escucha? vamos allá vamos a utilizar Square que es la más fácil ¿de acuerdo? y vamos a utilizar directamente el comando Play le vamos a decir que no tenga esta entrada que sintetice vamos a poner dos segundos para que lo podamos predecir vamos a utilizar una onda cuadrada ah perdón después de este recuerden cómo tiene que ser la sintaxis si le ponemos la longitud después hay que ponerle el parámetro no sé por qué por cierto el off no nos lo está poniendo aquí a lo mejor está mal hecho el diagrama pero bueno vamos a intentarlo vamos a ponerle aquí un 0 vamos a ponerle aquí un 60 vamos a empezar con este 2060 y tenemos que decirle que es una señal cuadrada y que la haga de 440 hertz voy a hacerlo un poquito más corta de un segundo y ahora vamos a cambiar aquí los parámetros según yo me está faltando uno intermedio creo que hay un problema con el off que tengo aquí déjenme ver si no estoy haciendo algo mal vamos a probar con una triangle a ver si es más fácil y vamos a cambiarle déjenme ver nada más si ahí estaba muchachos el off es el que me estaba faltando miren ahora que diferencia entre este y este o este entonces nosotros aquí controlamos uno es un segundo este es el off estoy en el de acá el siguiente sería ph que es la fase vean que están en cascada y por lo tanto los tengo que poner a fuerzas y ahora sí este p1 sería el 40 que le estoy poniendo acá que es la parte de encendido para un triangle se los puedo cambiar ahí está con 10 ahí está con 60 y ahí podemos notar con claridad la diferencia los ingenieros de audio que comenzaron a estudiar todo esto en los años 60 y 70 como les digo que utilizaban este sintetizadores manuales básicamente lo que tenían era osciladores vamos a ver después que se puede realizar un oscilador electrónico muy fácilmente combinando una resistencia y un capacitor o una resistencia y un inductor este y controlando eso que se llama la constante rc se controla el tiempo después lo que hacían era controlaban mediante este modulación de ancho de pulso la duración de cada una de estas cosas déjenme ver si encuentro una fotografía por aquí donde veamos cómo eran estos sintetizadores en los años 60 para que se puedan asignar cómo es que estas cosas aquí están abuelos profesionales ¿no? así quiero ampliar un poco esta que está aquí arriba ya es una versión bonita simple esta ocupación de las que eran inicialmente que básicamente las tenías que cablear como si fueran una centralita telefónica hoy en día todo esto ya se hace almacenando valores digitales y ya no se genera mediante osciladores analógicos que interna la computadora de las aplicaciones que es unido sino mediante funciones que nosotros estamos viendo como pueden ustedes ver aquí tenían diferentes osciladores y los osciladores los conectaban a diferentes filtros que le decían cuánto tiene el ataque y la caída entonces para que tú configuras de una manera o de otra tenías que conectar estos cables y andarlos moviendo pero las fases eran siempre las mismas el oscilador y después el oscilador los filtros para la meseta y la caída y si de ese tú querías que pasara un segundo filtro pues simplemente colocabas un cable detrás del otro en serie o sea básicamente lo mismo que nosotros estamos haciendo este hoy en día de manera voy a copiarles el link en el chat para que lo puedan lo puedan visitar y puedan ver el video que está ahí compartido de de youtube ahí tienen un videíto para que lo puedan lo puedan ver bueno aviso muy bien entonces mediante estos parámetros que nosotros tenemos aquí estamos controlando no nada más la duración sino la modulación completa de este del proceso tengo la duda con este off tengo que checar a ver por qué no está debidamente documentado guanavis seguramente le voy a tener que hacer algún cambio recuerden que el documento en sí es work in progress en cuanto a la parte de la forma de onda me voy para arriba otra vez para ver la sintaxis del comando que es a lo que se refiere aquí con el tipo qué tipo este de de elemento estás utilizando ahí también hay que hacer una corrección para que se llame adecuadamente estas son las formas que puede hacer ya hemos utilizado el seno hemos utilizado la cuadrada acabo de emplear la triangular y ya habíamos utilizado también el soft tooth aquí están las trapezoidales que son habituales como les decía para generar sonidos que se parezcan más a uno normal la exponencial es la que empieza y crece y cae dramáticamente y después tenemos los efectos de ruido que hemos visto podemos utilizar noise o bien white noise abreviado hay otro que se llama tpdf noise ruido rosa pink noise brown noise y el plug que ya hemos empleado vamos a probar algunas de estas para darnos cuenta de cómo funcionan vamos a trabajar con los noise voy a quitar todo esto le voy a decir que quiero un segundo de duración y quiero pedirle white noise vamos de nuevo este ruido ruido que nosotros estamos escuchando aquí muchachos que se llama ruido blanco a veces se le llama también ruido gaussiano o ruido de fondo es según los físicos la prueba del big bang es decir lo que estamos percibiendo aquí sería la radiación cósmica de fondo que produjo ese big bang cuando nosotros tenemos un cable en el que no estamos poniendo ninguna señal el cable actúa como una antena recibe esa señal de radiación de ruido de fondo y lo que estamos escuchando es exactamente eso en las televisiones antiguas en las televisiones analógicas cuando se acababa la programación veíamos una pantalla que estaba compuesta de puntitos blancos y puntitos negros es exactamente lo mismo pero visualizado voy a hacer que dure un poquito más para que lo puedan percibir todavía en el radio es más o menos común que se pueda escuchar esto eso que estamos escuchando es un canal de ruido blanco puedo escribirle noise a secas es decir que el white es auxiliar vamos a cambiar este efecto por un tpdf noise es ligeramente diferente el tipo de ruido que estamos haciendo y ahora vamos a cambiarlo por un ruido rosa pueden ustedes notar que este ruido rosa tiene menos componentes agudos que los que tiene el otro vamos ahora con un brown noise que ya habíamos utilizado hace ratito como pueden ver cada uno de ellos se percibe de una manera diferente ya nada más para no dejar vamos a producir una onda trapezoidal que creo que no habíamos hecho no me acuerdo si hace ratito puse una trapezoidal o no no creo que no vamos a pedirle que haga aquí una trapezium un lag trapezoidal de 440 una triangular de 440 y una exponencial mucho más violenta la exponencial entonces como pueden ustedes ver tenemos un montón de estas la última parte que nos falta por ver es la sección combinar ¿qué hace la sección combinar? básicamente nos dice cuando pongo más de un filtro ¿qué va a hacer con cada uno de ellos al mismo tiempo? perdón ¿qué va a hacer con cada uno de ellos? si va a poner uno después del otro como es en el caso del create o bien si queremos que ambos se mezclen al mismo tiempo o bien y aquí dos que vamos a abundar un poquito más si queremos que el primero module la amplitud del segundo o queremos que el segundo module la amplitud del primero o queremos que el segundo module la frecuencia del primero de hecho si se acuerdan este ya lo utilizamos hace unos cuantos comandos yo no expliqué como lo estaba haciendo pero pudimos notar el efecto déjenme ir al histórico para que lo podamos lo podamos ver había uno en que habíamos utilizado ya el fmod aquí está entonces ¿qué le estamos diciendo aquí básicamente le estamos diciendo que esta última module la frecuencia de 700 a 100 del otro ¿no? voy a hacer el play bueno es que aquí estaba voy a cambiar este comando por play para que lo podamos escuchar en vivo y por eso hay un cambio en las frecuencias que se producen como se pueden imaginar Wannabis esto el aprender a hacer todo esto como lo hacían en los años 60 puede ser un curso completo o puede ser una vida completa en la actualidad tenemos la suerte de más de 60 años de experiencia con estas tecnologías donde los ingenieros de audio ya han encontrado cuáles son las frecuencias que imitan mejor los instrumentos o inclusive frecuencias que producen no sé todo este tipo de sonidos artificiales que solamente podemos escuchar a través de un sintetizador no sé si tengan alguna pregunta alguna duda Wannabis ya tenemos el tiempo encima ¿todo bien? muy bien jueguen con ello practiquen con ello no tenemos ninguna consola de estas sesenteras ni se tienen que dejar patillas ni pelo al afro para poder hacer las pruebas gracias a que tenemos este tipo de software prueben con ello Wannabis hagan algunos experimentos ¿de acuerdo? les agradezco mucho el tiempo voy a detener la grabación les comparto obviamente después el link de la grabación